qué es esto qué es esto cómo lo llevan no me digas que no me ha reconocido no no quién eres mira bien anda quién puede ser quién eres me he puesto amigo invisible jesús hombre mi amigo invisible claro ¿qué pasa? ¿qué tal? muy bien ¿cómo estamos? pues nada que ya han llegado las navidades ya estoy aquí te veo cambiado eh pues hombre no sé por qué lo dices no sé porque no te veo nada digo oye que has llegado muy pronto ¿no? llegas un poquito pronto sí 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 pero es que mira esto cada año yo sigo ahí con mi pique con el papá no es y hay que adelantarse hay que adelantarse porque él juega con la baza de que tiene más presupuesto y yo con el de que llego antes muy bien entonces tengo ya tu regalo para aquí ¡ah que tienes mi regalo! que sigue venga a ver un momento que lo busco eh qué bien qué ilusión amigo invisible soy invisible pero no veo tres en un burro a ver a ver Jesús Hermida Jesús Hermida Jesús Mariña Jesús Mariña no sé yo no este debe ser para ti Jesús Nadador sí que me ha puesto aquí un Nadador déjame que me hace mucha ilusión bueno entonces pero ya me traes mi regalo a mí pero también se lo habrás traído a los aragoneses ¿no? hombre claro que sí ¡hoy un matamoscas! ¡un matamoscas! ¡un matamoscas! ¡qué ilusión me hace! ¿has visto que bien? muchas gracias quería uno lo necesitaba estos las van matando las moscas de invierno que son más lentas y llega el verano y eres ya un espadachín de matamoscas sí señor pero bueno que lo he dicho que habrás traído los regalos también a los aragoneses ¿no? hombre claro que sí el otro día estuve por calle de delicias a todo el barrio de delicias que le lleven los regalos y además estuve con los compañeros de Aftersun que lo grabaron todo 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 y creo que lo podéis ver esta noche ¿esta noche a qué hora? sí a las 10 a partir de las 10 y muchas más cosas porque también son las semanas estas de las de las cenas de empresa de todas estas cositas la lotería que está ya al caer la lotería la lotería que va a caer este año muy fuerte y muy buena entonces que no se pueden perder ahora contigo Aftersun ¿a qué hora? a las 10 esta noche ¡hala! a verlo es que se te ha puesto ahí ahí arriba abajo para adentro la auténtica cena de gala la ofrece Aftersun esta misma noche una vez al año hay que celebrarla bien ¡el amigo invisible ha llegado a la ciudad! un regalo seguro para el amigo invisible en estas fechas Antonio que tengo un regalo para usted ¿un papá no es él? sí, soy yo con las mejores viandas navideñas preparadas por las que más saben que el presupuesto no llega los hombres no nos ayudan a nada no, no, ha de ser las mujeres todo presumiendo que lo sabe todo porque las cenas de empresa aún sobreviven a la crisis una borrachera espectacular lo voy a ascender, yo esta tarde, esta noche lo haciendo el dos, el siete y porque a la suerte hay que esperarla de tiros largos y en buena compañía ay, si nos toca la lotería no sé qué pasará nos volveríamos locos todo esto y mucho más los aragoneses somos grandes jugadores de lotería esta noche en Aftersun de otoño una cosa fantástica, lo nunca ha visto se nos va de las manos como no, en Aragón TV menudo lagarta la vecina esa esta canción no me la sé ¡Gracias!